hola bienvenidos al vídeo de la lección 8 de este curso de inglés este es el vídeo de práctica si quieres ver el vídeo de teoría en la descripción vas a encontrar el enlace y te lo recomiendo para que puedas sacarle más provecho a estos ejercicios muy bien te digo las instrucciones en la primera parte vas a tener algunas frases te voy a dar una frase en español te voy a dar aquí en el vídeo 10 segundos pero si tú necesitas más tiempo para escribir la frase en inglés puedes pausar el vídeo y cuando termines continuar con el vídeo ya que después te voy a dar la respuesta correcta para que revises este cada una de las frases de acuerdo muy bien comenzamos y aquí está la primera frase la frase en inglés a las frases sí díaz sí sí imágenes 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 sí imágenes sí imágenes y He doesn't have an orange I have a dog She doesn't have a house Does he have a book? We don't have a car You have an apple Do I have an umbrella? You don't have an orange She has an idea They don't have a house She doesn't have a car He doesn't have an umbrella Do you have a dog? They don't have an orange Do they have an umbrella? You have a cat You don't have a book Do you have a cat? Bien, pues ahora La segunda parte del ejercicio Va a ser un dictado Te voy a dictar algunas frases Las voy a repetir dos veces Y te voy a dar igualmente En el video 10 segundos Si tú crees que necesitas repetirlo Puedes atrasar el video Y volver a oír las frases Si necesitas más tiempo Para escribirlas Puedes detener el video Las escribes Y dejas correr de nuevo el video Para darte la solución Y checar que tus oraciones Estén correctas Aquí vamos Esta es la primera frase She doesn't have a house She doesn't have a house He doesn't have an orange He doesn't have an orange We have an idea We have an idea We have an idea Do I have an umbrella 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 Do you have a dog? We don't have a car I have a dog I have a dog Do they have an umbrella? She doesn't have a car She doesn't have a car You don't have a book You don't have a book They don't have an orange They don't have an orange Do you have a cat? Do you have a cat? Do you have a cat? You don't have an orange No se te olvide darle like al canal Suscribirte y darle click a la campanita Para que te avise en cuanto tengamos videos nuevos ¡Gracias! And the way you are back Actually, get ready to free You don't have a cat